Disculpame Rocío, vamos directamente justo hasta Las Rozas, de la Ciudad del Fútbol. Tenemos ahí nuestra compañera Pepa Romero muy pendiente de esta reunión de urgencia. Pepa, ¿alguna información de última hora? Bueno, de momento no hay novedades, de momento lo que sí que sabemos es que continúa esta reunión, una reunión de urgencia convocada por el actual presidente Pedro Rocha con los presidentes de las regionales, de las federaciones regionales que comenzaban torno a las 4 de la tarde. Ahora mismo hay muchísima expectación mediática, como podéis ver no solamente hay medios nacionales sino también han venido en medios internacionales y este revuelo que se ha formado aquí hace unos minutos es porque ha salido uno de los miembros de prensa de la federación, le hemos preguntado si nos puede contar algo, de momento no nos puede contar nada, lo único que nos dice es que la reunión parece que va para largo. Podíamos hablar antes de que comenzase esta reunión a las 4 de la tarde con algunos de los presidentes de las federaciones regionales y nos decían que no sabían muy bien cuáles eran los puntos del día, así que sabían que era una reunión extraordinaria para hablar sobre la actual crisis que está viviendo la federación y también cuál va a ser el futuro de los seleccionadores, pero no sabían mucho más en un momento en el que la federación está en el punto de mira de la sociedad, del mundo deportivo, también del gobierno, de la fiscalía, como decías que ha abierto diligencias por un presunto delito por abuso sexual de Luis Rubiales y también la fiscalía ha instado a Jenny Hermoso a que se sume a esa apertura de diligencias para poder seguir con el procedimiento. Hemos hablado con alguno de los periodistas más veteranos de aquí deportivos y nos dice que no se sabe lo que va a pasar porque esto es un escenario completamente novedoso que no saben cuáles van a ser los siguientes pasos, lo que sí que nosotros estamos muy pendientes de que en cualquier momento esa puerta que estáis viendo se abra y podamos meter el micrófono para ver si alguien nos puede arrojar luz sobre lo que está pasando en esta reunión extraordinaria y parece que bastante determinante de la federación. Rebeca. Pues nos va siguiendo paso, Pepa. Muchas gracias. Pues vamos a preguntarlo directamente a José Avellaneda, un amigo de la familia Rubiales, que está con Pepa Romero. Pepa. ¿Qué tal, Rebeca? Pues sí, estamos con José, que es amigo de la familia de toda la vida, amigo de Ángeles, Angelita, como aquí la conocen todos. Lo que sí me gustaría decir en un primer momento es que lo que estamos viendo aquí son sentimientos encontrados por una parte las personas que critican el acto de Rubiales en esa celebración, por otra parte los que dicen que no pasa nada, pero todos coinciden en una cosa y es que todos están muy preocupados por su vecina, por su amiga, por Angelita, que está trincharada en la iglesia, una huelga de hambre, lleva 33 horas. José, ¿cómo lo estáis viviendo aquí, como amigos suyos? Mal, mal, mal. Y sé que ella no va a salir de ahí. Sé seguro que ella no va a salir de ahí. ¿Estáis preocupados por su salud? ¿Qué opináis sobre lo que está haciendo? ¿Creéis que está justificado esto que está haciendo? Bueno, cualquiera haría eso por un hijo. Yo lo haría por mi hijo. Y ella lo está haciendo por el suyo. Es que es un acoso muy grande lo que le están haciendo a esa criatura. Yo, vamos, yo no lo veo bien eso, lo que le están haciendo. Porque ya, yo no digo que por un beso sea, que un beso sea, un acoso sea. ¿Cómo nos están poniendo a los hombres ya? Con tanto feminismo. Que no vamos a ver con orejeras puestas. Yo no sé si entender ahí lo que son las orejeras. Eso es lo que llevan los burros puestos en los bozales. Para que no vean, vamos a tener que ir para adelante, no vamos a poder mirar ni a una mujer. Yo no sé qué manera es esto. Esto ya los políticos se tienen que meter en esto, no se tienen que meter en esto. Los políticos se tienen que meter en lo suyo, en arreglar el país que no saben arreglarlo. Y dejar a estos. Porque esto lo han cogido ellos como base para que nos olvidemos todo el problema que hay en España. Tú dices, José, que Ángeles no va a salir, no crees que vaya a salir. Dice que a las 8 de la tarde igual cuando empieza la misa sale. No creo que salga tampoco. Se meterá dentro de la iglesia pero esa no sale. Fíjate la relación que les une, Rebeca, que lo iba a decir al principio, que no solamente son amigos de toda la vida, sino que Angelita, Ángeles, que era la peluquera de aquí, de Motril, fue la que peinó a la mujer de José en Carni el día de su boda. O sea que la relación es profunda. Además es vecina vuestra de por aquí. Estáis tremendamente preocupados. Lo que sí que estamos viendo es que hay como dos posturas en el pueblo pero siempre todo el mundo está preocupado por Ángeles. Para mí, aquí en Motril hay mucha envidia. Como vemos a una persona que se levanta un poco para arriba, oh, este ya está robando. No, cada uno tiene su suerte. Yo no he tenido suerte en la vida. ¿Vosotros has podido hablar con alguno de los miembros de la familia? No he podido, no he podido. Ya te lo he demostrado antes que con el hermano de Angelita no podía hablar. Lo he llamado, me lo has pedido, lo he llamado, has visto que no me contesta. El primo está cerrado, lo que está cerrado, ¿no está? Hemos intentado llamar antes al hermano de Ángeles pero no nos coge el teléfono. La familia está ahora mismo blindada, ¿no? Sí, si está, es la cuñada con ella y ya está. ¿A Luis lo habéis visto por aquí, por el pueblo? No, a Luis no se ve aquí. ¿No sabéis dónde está? No, no, no. Si estuviera por aquí seguro hubiera salido por algo. Tampoco va a estar un hombre encerrado todo el día pero Luis no está aquí en Motril. Bueno, pues vas a ir, espera que me estabais hablando por aquí, creo que era desde dirección que me decían, tú vas a ir esta tarde a la iglesia a la manifestación, a la concentración que va a haber. Voy a ver si me da tiempo de hacer lo que tengo que hacer e irme, claro que voy a ir. ¿Y tú no crees, como persona que eres amigo de Ángeles, que Luis debería ir a ver a su madre o decirle que, por favor, que esto es una locura, es una mujer mayor, le puede pasar cualquier cosa? Luis no la está obligando. Eso es cosa de ella. Y no va a salir de ahí porque se lo diga a Luis ni no se lo diga a Luis. Vaya Luis y se lo pida, no va a salir. Vaya la hermana de él y se lo pida, no va a salir. Eso lo está haciendo ella por su hijo y yo la conozco. Que no cede, ella no cede. Que no cede. Pues con ese mensaje nos quedamos, Rebeca, a ver qué pasa. Y estamos pendientes de las ocho de la tarde de esa misa. Mientras que nos aclaren lo de su hijo, no va a ceder nada. No va a ceder. Eso es lo que dicen los íntimos amigos de Ángeles aquí en el pueblo de Motril. Gracias, Pepa. Pero vamos a ir de momento con Pepa Romero que está junto al chalet de Salobreña donde se celebró esta famosa fiesta. Pepa, has podido hablar con el amigo de Rubiales que supuestamente llevó a las chicas, ¿no? ¿Qué te ha contado? Efectivamente, hemos hablado con Nene desde ese programa, con el amigo de Rubiales, del que habla Juan Rubiales en esa entrevista. Pero antes de contarte lo que nos ha dicho, déjame decirte que en esta urbanización en la que estamos, donde está la famosa Casa de las Fiestas, no es para nada una urbanización ajena a Luis Rubiales. Está apenas a 12 minutos de Motril y hemos podido hablar con vecinos, hemos podido hablar con personal, con trabajadores, jardineros, personal de mantenimiento de la urbanización. Y nos ha dicho que es habitual ver a Luis Rubiales como viene a alquilar villas de lujo en esta urbanización de Salobreña. De hecho, nos han dicho que en los últimos días habría estado aquí, el pasado fin de semana se habría hospedado aquí. Como decía, dicho esto, hemos hablado con Nene, con el amigo de Luis Rubiales. Está muy preocupado por toda esta situación, dice que está sufriendo muchísimo él y toda su familia. De hecho, nos ha remitido al comunicado que emitía su abogado el año pasado, en el que hablaba sobre cómo se habían desarrollado los hechos. O sea, él admite un almuerzo, admite una reunión, dice que una reunión que fue de una de la tarde, él venía desde Torrox, desde su hotel de Torrox hasta aquí, una reunión de una de la tarde hasta las cinco de la tarde, un almuerzo. Se desvincula completamente de la fiesta y desde luego niega absolutamente que él haya sido el conseguidor de esas chicas. De hecho, él lo que nos dice es que su único pecado, Rebeca, ha sido ser amigo de Rubiales. Vamos hasta Motril, porque a las siete de la tarde, además, había prevista una concentración contraria, en este caso, a Luis Rubiales. Pepa, no sé cómo ha caído allí este fallo del TAT. Pues con mucha sorpresa, Rebeca. Ahora están preparando, vienen los miembros de Motril Feminista, de las diferentes asociaciones feministas de Motril para... Perdona, porque me estaban saludando por aquí y me han despistado. Estábamos preguntándoos, ¿qué os ha parecido la decisión del TAT de que es una falta grave y no muy grave este beso de Rubiales a Jennifer Hermoso, esta actuación que ha tenido Rubiales? ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Bueno, me parece que se queda corto, porque es evidente que cuando eres el jefe, pues cualquiera te planta cara en un momento en el que además te está viendo el mundo entero. Bueno, nosotros no somos jueces ni sus motivos tendrán, los podemos compartir o no, pero es lo que hay. ¿Vosotros habéis decidido convocar esta manifestación? Porque durante toda esta semana, lo cierto, Rebeca, es que hemos visto cómo ha habido una semana entera de manifestaciones pro-Rubiales. Estamos en Motril, el epicentro del mundo. Ahora mismo está en el centro de todos los periódicos internacionales. Motril, manifestaciones a favor de Rubiales, porque muchos familiares, muchos amigos, todos son de aquí. ¿Cómo habéis vivido esta semana de manifestaciones a favor de Rubiales? Pues ha habido muchas enfrentaciones. Estamos viendo un poco de polarización en la sociedad y también la estamos viendo aquí en Motril. Bueno, personalmente, y bueno, y no hablo tampoco solo por mí, sino por un montón de gente con la que lo he comentado, vivimos una situación de vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Porque que se ponga Motril en el foco por unas actuaciones tan penosas, tan soeces, por ese sostenerla y no enmendarla, y por esa arrogancia, por ese... ¿Ha habido confrontación, Carmen? Confrontación, no. Nosotros no confrontamos con nadie. Sí que es verdad que cuando estábamos preparando aquí el directo, bueno, ahora vemos a la policía que está aquí, porque la manifestación empieza de Rebeca a las 7 de la tarde, estábamos con ellas, que están aquí con sus pancartas, y escuchábamos gritos de gente que pasaba en plan, Rubiales, confiamos en ti, Rubiales te creemos, y esto es todo lo contrario, ¿no? Pues claro, es lo típico del machismo, que está instaurado hasta la médula de los huesos en la sociedad, y es que tienen sobre todo, tienen una actitud muy agresiva, y bueno, nosotros además de feministas, la mayoría somos pacifistas, y no vamos a entrar al trapo ni de las agresiones verbales, ni mucho menos, vamos a... ¿Vosotros queréis mandarle un mensaje a Jenny desde aquí, de Motril, si te crees, que es el lema de la manifestación, no? Bueno, nosotros queremos mandar un mensaje a Jenny, a toda la selección española, a todas las mujeres que están ganando campeonatos deportivos a todos los niveles y en todos los deportes, de que sí, de que sabemos que el mundo del deporte está bastante masculinizado, y es bastante machista, pero que gracias a todo este follón, pues se están visibilizando, y hemos levantado un poquito la alfombra para que se vean todos esos micromachismos que nos están amargando la vida a la mitad de la población, que somos las mujeres. Esto queremos mandarles todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad, y agradecerles la valentía que han tenido de tirar para adelante y mostrarnos las situaciones que están viviendo. Muchas gracias, Carmen. Ya te digo, Rebeca, una manifestación que va a empezar en torno a las 7 de la tarde, yo creo que no sé qué hora es, pero debe estar a punto de comenzar. Pues todas ellas que están con Jennifer Hermoso y reprochando un poco esa actitud de Rubiales. Nos vas contando con lo que sea, Pepa, gracias.